Todas las estrellas que vemos por la noche son grandes Masas de átomos gigantes comprimidas de hidrógeno y llenas de energía De esta clase de energía Alexi La energía de origen atómico denominada energía nuclear de fusión Puesto que procede de la energía de núcleos de átomos De hidrógeno es la energía propia del universo Y por lo tanto, la energía más... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Estás dando clases, profesor? Básicamente así es como se mantiene la vida de nuestro planeta ¿Entendieron? ¿Qué dijo? No lo escuché ¡Sí! La molécula es gigante ¿Qué pasó por el examen? ¡¿Cuál molécula?! No estamos hablando de moléculas Estamos hablando de la energía solar ¡Ah, sí! Eso de la energía solar, ya lo escuchamos ¡Claro! ¡Mentera! Era una trampa para ver si mis estudiantes ponen atención Estamos hablando de la energía nuclear de fusión ¡No están poniendo atención! ¡Va a vendir en su examen! ¿Qué? ¡Ah! ¡Examen! ¡No! ¡No estudié para el examen! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No sé! ¡Buenos días! ¿Eh? ¿Eh? ¿Y tú quién eres, vagabundo? Pero antes de continuar El día de hoy te vengo a presentar el mejor editor de video Filmora9 El mejor editor de video tanto para aquellos que están comenzando Como para aquellos más experimentados Y eso es porque Filmora9 es bastante completo y bastante sencillo Ya que tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas para poder usar nuestros videos Y pues por mencionar alguna de sus funciones Tenemos el poder grabar nuestro audio y nuestro video desde el propio programa También tenemos la opción de Chroma Key La cual con un simple clic podemos quitar el fondo que está a nuestro alrededor ¡Oh! ¡Estamos en el espacio! También podrás poner tus propios emojis Y con un montón más de efectos que trae la aplicación Podrás tener los mejores videos del mundo Como por ejemplo este video el cual ha sido editado con Filmora9 Y si tú deseas descargarlo puedes hacerlo con el link que está abajo en la descripción Ahora sí ¡Vamos con el video! ¡Es nuestro compañero que nunca viene! ¿Pero sí un compañero? ¿Es un compañero? ¡Sí! Solo vino el día para firmar los papeles para la... A ver, a ver, necesito pasar lista ¿Quién es este estudiante? A ver, en mi lista Yo soy Rosa Melano ¿Qué? No sabía que se llamaba así, pensé que tenía otro lado Ah, sí, sí, sí Rosa Melano Gutiérrez, aquí estás Lo que pasó es que mis padres me confundieron Pensaron que era niña y bueno, soy niño Soy vato Soy vato, espero que quede claro que soy vato, o sea Acabo de venir porque me enteré de que me quedas con una falta para quedar libre ¡Histo! No, 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 no Queremos que hacer examen sorpresa Espere, profesor, escucha eso ¡Es el cifre! ¡Se acabó la clase! ¡No hay examen! No, mañana, mañana hay examen sorpresa O sea, se puso a llover No, porque ya no es sorpresa No, examen ¡Alecía, no nos vamos a ir, está lloviendo! No, 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 no Tienen que quedarse aquí No, 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 no No se vayan, no se vayan Ustedes jóvenes experimentaron materialmente con mi nueva creación Y tú, ahora que eres nuevo, vendrás a experimentarla también Pero, pero, pero ya me quería ir a mi casa Todos ustedes han sido pésimos alumnos este ciclo escolar Así que tienen que ver mis experimentos ¿Qué? ¡No! ¿Otra vez? ¡No, no, no, no! ¡Alecía, no nos voy a ir a ese socio experimentario! ¡Alecía! ¡Yo me fui a la casa! ¡No! Si salen de esa puerta, los repruebo a todos Y a ti, por parte Bueno, a ver Dio deportiva, mal Pero, ¿cómo puedo separar al estudiante si nunca vine? Así que, ¡acompáñenme! Ustedes ya saben cuál es la rutina Vamos Bueno ¿Qué hizo esto? ¿No querías hacer esto otra vez? Yo tampoco, nos tenemos que ir a casa No, es que si no, no va a reprobar el sucio profesor Ah, ¿por qué no tiene hijos? Y se encargan sus hijos No con nosotros De hecho es porque no tiene más alumnos Menos un pulo a ti Y a ti, al nada de ponerte cero No, 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 profesor, profesor Churito, no se enojen Mire profesor, yo estoy pegando la escuela a pesar que no vengo A mí me trata bien No, a él igual que a todos Porque fue irresponsable Ya sabemos quién reprobó este ciclo escolar Adiós Señor Rosa Melano, ¿se puede ir retirando? Ah, bueno, gracias Ah, bueno, se nos fue Igual nunca venía No, mentira, mentira Si llego a mi casa, mi mamá me pega No, no, no Les doy la bienvenida al nuevo y mejorado laboratorio Del maestro Panchito Oh, sí, es más grande Solamente le agregó un par de libros, yo lo veo igual Escúchenle, les daré una prueba De lo que he estado trabajando De lo que llevo trabajando semanas ¿Otro huevo? ¿Pero y eso qué? ¿Qué está feliz? ¡No es un nuevo compañero! ¿Están listos para, para, esperen, para hacer los testers De mis nuevos experimentos? Eh, bueno, tengo que ir al baño Yo prefiero reprobar la verdad Adiós Aquí no hay baños Así que todos vengan Tómense esto Profesor, profesor, profesor ¿Qué nos echó? ¿Qué? Eso, eso mejorará sus habilidades para lo que se viene ahora Ah, sí Usen, usen esta herramienta ¡No necesito este ojo, chicos! ¡Me curo de la visión! ¡No tengo más que ir a vida! ¡Es milagroso! ¿Y qué hay aquí? ¡Oh! ¡Armaduras chetadas! ¿Qué hacen? ¡Los espero! ¿Cómo abrió esta puerta? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esto? ¿Es tecnología alienígena? Es el futuro Repetiremos lo mismo de antes Y tú, chico nuevo Pon atención ¡Oh! ¡Vamos! ¡Puede volar! ¡Uy, otra vez! ¡Otra vez! Un poquito de la primera prueba ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Enderman! ¡No me hace nada, Alexi, mira! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡No me lo pegues! ¡¿Por qué la pegaste?! ¡Es que eres tontísima! ¡Es que eres tonta! ¿Cómo vas a pegar a estos bichos? ¡A cabros! ¡¿Cómo ibas a ver?! ¡Toma, toma, toma! Eh... ¡Evy, ¿quieres un dulce? ¡No! ¡No quiero ni un dulce! ¡Te va a dar una comida! Yo estoy en el contrabandista de la clase El que quiera comprarme el dulce ¡Que me compre! ¡Mi creación! ¿Cómo pudieron destruirla tan fácilmente? Ustedes, asqueros alumnos Es que son unos débiles ¡Era muy fácil! ¡No será tan fácil la siguiente! ¡Crepárense para ahora! ¡El timba masivo! ¡Ay! ¡Esos son los de antes! ¡Esto no hace nada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay muchos homúnculos! ¡Qué asco! ¡No nos discrimines! ¡Esto ya es un poco absurdo! ¡Oiga, profesor! ¡Seguro que esto era difícil! ¡Combinados con este! ¡¿Qué?! 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 ¡Es verdadera porrredo! ¡¿Y esto es más grande?! ¡¿Qué?! ¡Aaah! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡No veo! ¡Son muchos! ¡¿Qué les pasa?! ¡Son los raptor enderman! ¡No veo nada! ¡Aaah! ¡No veo nada! ¡¿Qué pedo?! ¡Usted es un miopía volvió! ¡Escocaron cosas! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Yo también tengo miopía! ¡Casi me aplasta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chicos, no se separen! ¡No se separen! ¡Todos juntos podemos acabarlos! ¡¿Porque no están?! ¡¿Porque no están?! ¡¿Me ven?! ¡Oh! 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 ¡Son muy altos! ¡Ah! ¡No estáis como mi tío! ¡Por favor! ¡Jajaja! ¡Estoy mareado! ¡Oh! ¡No! ¡Si eso fue difícil! ¡Ahora prueben! ¡Ví la verdadera prueba de fuego! ¡Ajá! ¡El poderoso! ¡Insuperable! ¡Espera! 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 ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Aaah! ¡Yo acabo de levantar a Alexi! ¡Pero esa cosa es esta no! ¡Aaah! ¿Este no se parece a tu tío? Eh... ¡Sí! ¡De hecho un poquito! ¡Pero mi tío me da más miedo! ¡Cállense! ¡Ayúdenme! ¡Que me están embucajando ustedes dos! ¡Me voy a Alexi! ¡Me acercaron a lo oscurito! ¡My Kinderman! ¡Qué pido! ¿Cómo pudieron acabar con ellos tan fácilmente? ¡No eran difíciles! ¡Aprobamos! ¿Sabes qué profesor? ¡Mi tío es más difícil de que tus vitos esos! ¡Un 10! ¡No! ¡Un 11 para mí! ¡Esperen! 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 ¡Hagamos esto! Si consiguen superar al mayor experimento, el más fuerte de todos, les pondré un 8. ¡Pero no! ¡Un 9! ¡Un 9! Oye... ¿Y estas varitas tontas? ¡No soy algo vicioso! ¡Con un 6 alcanza! ¡Profesor, un 6! ¡Perfecto! ¡Los dioses de la lluvia me acompañan! ¡Así que vamos! ¡Estás listo! ¡Tú! ¡¿Qué? ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Son My Kinderman! ¡Pero, pero, pero! ¡¿Eso te ha más miedo que tu tío?! ¡Profesor, estos experimentos no son legales! ¡Yo estoy seguro! ¡Chicos, somos tres! ¡Cada uno va por uno individualmente! ¡Ataque! ¡Está culoso! ¡Ataque! ¡¿Qué?! ¡Emi te ha dado! ¡Suelta, Amy! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltame! ¡Qué pedro! ¡Recuerdos! ¡Me vienen recuerdos! ¡No se acerquen mucho! ¡No se acerquen mucho! ¡Tranquilos! ¡Yo lo acabo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Alejate feo! ¡¿Por qué tienes dos cabezas?! ¡Qué asco! ¡Eh, profesor! ¿Por qué tienes dos cabezas?! ¡Ah! ¡Me atrapó! ¡Me atrapó, chicos! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Te pateco, compañero! ¡Nunca te he visto en la vida! ¡Pero te pateco! ¡Destruyelos! ¡Cuidado! ¡Sólo queda uno! ¡Chicos! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Papárense! ¡Todos juntos! ¡A por el último! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Hay que matar a los trolinos también! ¡Porque si no, no nos dejan matar al grande! ¡Dinos! ¡Acabemos! ¡Y por el resto! ¡Y por el resto! ¡No hacen nada! ¡Y a los timbas! ¡Y a los raptors que quedan también! ¿O no? ¡No falta! ¡Así más no! ¡Y el último! ¡Y terminamos! ¡Profesor! ¡Ganamos! ¡Asqueroso! ¡Exigimos nuestros 10! ¡Malísimo que eres, profesor! ¡Sólo porque me ayudan a probar mis experimentos! ¡Les daré un regalo! ¿Saben qué? ¡Mi tío me dijo lo mismo! ¡Te voy a dar un regalo! ¡No me confío en eso! ¡Qué es esos exámenes! ¡Toma tu exámen! ¡Tu exámen! ¡Y el tuyo! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Aprobamos! ¡Aprobamos! ¿Y era que con esto, profesor, ¿puedo limpiarme el trasero cuando vaya al baño? ¡No despega, Alexis! ¡Estos exámenes no están hechos! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿TUEMOS QUE HACERON LOS EXÁMENES?! ¡¿LE TUIOSO?! ¡¡LOS RAPOSO! ¡¡LOS RAPOSO! ¡NOS RAPOSO! ¡Gracias por ver el video!